¡Hola gente! ¿Cómo andan? Espero que anden súper bien y yo les doy la bienvenida una vez más a mi canal y en este vídeo, me voy a pasar un mensaje misma. Porque yo estaba hablando con una amiga que es Lu de Flying Between Letters, que hemos estado hablando mucho, haciendo muchos videos llamadas sobre escritura y que vamos a ir a ver a Maneskin juntas, entonces me dio mucha emoción. Y me tiró una idea de un vídeo, que la verdad es que me parece muy copado, pero a la vez voy a pasarme el cuento, que tiene que ver con reaccionar a uno de mis vídeos pasados, que al parecer, no sé qué onda, pero me encantó hacer los vídeos de mí reaccionando a mis vídeos pasados, no sé por qué me fascina tanto si después es un plomazo tener que editarlos, pero bueno, ignoremos. La cuestión es que voy a reaccionar a mi vídeo de sagas que tengo que arrancar. No sé si voy a alcanzar a hacer el de sagas que tendría que seguir para ver si completé o arranqué alguna de estas sagas como para seguir pasando vergüenza. Porque una nunca termina de leer sagas, porque literalmente yo lo decía en mi último book haul, de que completé sagas pero después arranqué, o sea, es como que muy gracioso todo. Es más, incluso tendría que actualizar el vídeo de las sagas porque tengo muchas nuevas que necesito seguir. No sé, no sé, vamos a ver qué onda con el tiempo, pero la cuestión es que... Comí todo el coso, ay, ay, ahí está, ahí me corrí, porque está así. Bueno, la cuestión, compu preciosa hermosa, vamos a buscar el vídeo, no sé si les dije, pero ya tengo nada más que 26 vídeos en mi lista de watch later. No, 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 no puedo creer la cantidad de tiempo que... No es perdido, pero he dedicado demasiado tiempo a este coso como para renunciar a que me queden nada más que 20 y pico de vídeos en esa watch later. Fueron demasiados momentos usar vídeos de fondo mientras hacía las cosas. Bastante interesante y mucho sufrimiento. Bueno, acá están los dos. Obviamente que el de Sagas para empezar es más cortito, entonces no más probable que empecemos por ese, porque los dos son 26 minutos. No sé si tengo tanto tiempo porque me estoy quedando sin memoria. Pero vamos a pasar vergüenza. Y yo los reto a ustedes que también hagan lo mismo, porque yo no voy a ser la única que su... ¡Ay, no estoy filmando! Esperá, esperá, esperá. Bueno, esperé. Dale, guacho. Bueno, así dejamos todo este postito. Y arrancamos con el sufrimiento. ¿Les parece? Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden super bien. ¡Nada que ver! Mi biblioteca. No, perdón gente, yo estoy muy enamorada de los colores de esta biblioteca, porque no se compara. O sea, sí, muy lindo. Pero no se compara, tío. Pero sí, vamos. Y yo les doy las meninas de trans a mi canal, y este video más random de lo que pensé. Todo mi vida es random. No lo puedo firmar, y si me ocurre hacer esta idea, o sea, así de la nada. Y la verdad que me encanta, porque creo que nunca lo he hecho en mi canal. He hecho como que de sagas que tengo terminadas, pero nunca de sagas que tengo para empezar. Entonces, es como que, a ver, voy a hacer esto. Así que hoy, les voy a hablar de todas las sagas que tengo, por empezar, en mi biblioteca. O sea, por lo menos las tengo en físico. También por si hay alguien que esté buscando a alguien con quien leer esto, porque vengo diciendo en los últimos tres videos que si alguien quiere leer algo conmigo, que por favor que me diga. Porque, ¿vieron que a veces es más lindo leerlas cuando es con la gente? Confirmo. Es tan lindo a veces, como leerlo tan solo, y tenés años bien para que leer eso, porque a mí me rellaman la atención. Así que, la primera saga, se va a matar medio mundo. Ah, ya sé cuál es. No, no la arranqué. El plan leerla este... No, el año pasado le vamos a leer con las Vengadoras. Nos recolgamos. El año pasado... No, era este año. Nos recolgamos. Encima, yo quiero conseguir las ediciones que son las nuevas, que me encantan. Y yo tengo esa pedorra ahí que no me gusta, pero bueno, veremos qué onda. No, no la arranqué. Esta también es otra trilogía de una autora barra booktuber española. Oh, ¿sabes cuál es? Hace muchísimo tiempo y cuando me enteré que llegó el libro artístico me refusioné porque yo quiero. Y ahí se ha quedado todavía sin poder leerse. Lo más gracioso es que yo conseguí el segundo. Y ahí están, en mi sección negra. Sin leerse. No sé por qué. Porque encima me cae re bien Raquel Bukish. ¿Por qué no la leo todavía? No lo sé. Ya vamos como enojetes. Ya van dos. Mal. Van a ser así nomás porque prefiero entrar a los libros sin saber de qué trata. Es así la cosa. Bueno, acá tengo un libro que incluye dos. Jejeje. Porque acá voy a decir puede ahorrar mejor. El tema es que yo acá tengo The Jorg. Que en realidad estos serían dos libros porque forman parte de la dubología de The Archive y Unbound. O sea, el archivo ya lo hacía porque fueron traducidos por Planeta. Y el tercero nunca va a ver la luz del día porque no tuvo mucho éxito. Estas, tengo los dos primeros y creo que no sé si no le empiezo o porque los libros son grandes o porque me dan miedo los finales de estos libros. Y que el tercero y el cuarto que salen un huevo a la mitad del otro no nos va a conseguir. Así que está ahí agarrando polvo. Y es la sala. Oh, otra. Andrea Izquierdo. ¡Dios! No arranqué ninguna. Espero para el momento en el que te esté subiendo esto de los bojes que yo estuve haciendo durante todo octubre y noviembre. Ya te he subido. Porque es porque es que están grabando una banda en llegar. Pero bueno. Este fue el primer libro que me llegó de Paquete y lo dijo como ya que tanto me lo recomiendan. El mismo día que lo compré, es que el libro de las páginas de Alex subió su reseña. O sea, fue muy divertido. Ah, no. Tampoco. Y es The Queen's Rising. ¡Dios! ¿Por qué? Empecé en el 2018 y no lo sé. Una razón también es que hicieron un cambio de portada bastante feo. Yo no tenía nada que ver con la tecnología. Entonces como que medio me rompe la tecnología y no lo sé. Pero bueno. Ese pasó con... ¡Ah! Me rompé en el 2018. ¡Sí, la leí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No lo leí. No lo leí. ¡Basta! De que esta autora venía a la feria, que al final se canceló por el estupido video. Entonces nada, ahí lo tengo. No sé si es porque o no me he podido conseguir los demás que no lo he empezado. Que a veces intento de conseguirme todos los libros juntos y la devoro porque es mucho sufrirmente. Pero no tengo ganas de esperar. Si no, Jesse Young eliste de Mary... ¡Sí! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Al fin otra! Esta la completé encima. Es como lo más gracioso. ¡Ah! ¡Qué linda! Si no han leído de Young eliste no sé qué están haciendo con su vida. Van directamente a favoritos los últimos dos de los deliste. Año... Jeff's Kiss. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Bueno, ya vamos terminando. Pero este es el caso de una trilogía que sí tengo completa. Pero que no lo he podido leer. Y la película está por salir en enero o febrero por ahí. Que están Tom Holland y Daisy Bruce. ¡Ah! Y Bravio iba a ser en el E.C. Y no sé qué cuernos le pasó. Así que más vale que Bravio esté preparando el E.C. para el año que viene. Porque si no voy a estar acá cargándola rompada. Porque ahí necesito leerla. Y no sola porque he visto que te hace sufrir. Y que es la trilogía The Decay of Walking de Patrick Nesk. ¡Arranqué! Leí el primero en enero o febrero del año pasado. Y no la seguí. O sea, siguen los demás libros ahí esperándome. Pero la arranqué. ¡Vamos! ¡Ya van tres! La verdad que me voy bastante bien. Bueno, los últimos tres libros. Generalmente los tres envisan una trilogía o una dublogía. Y me llegaron hoy. Cinco años. Y se lo mojé. Y te las compré a una amiga. ¡Ah! 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 ¡Ay, niña! ¡Qué cosa es la gente! Hay que hacer así. Si no, uno nunca puede comprar nada. Anyway. La primera saga que tengo acá. Escrán of Feathers de Niki Borfretto. Estas no fueron solo personas. Fueron todo medio pelu. Básicamente. Y tú gustaron a mi YouTube. Y todo el mundo estaba leyendo este libro. Así que bueno, eso fue. Encima es el retelling de La Bella y la Bestia. A mí. Es el retelling que me emociona mucho. Y que es... A Curse of Dark and Lonely. De Free Chips. ¡Ah! 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 Juli también. Le emociona mucho esta historia. Y veo medio mundo obsesionado. Mal. Porque dicen que está genial. Y que el tercero no se sale dentro de poco. O el año que viene. No sé. Pero que es... Las magesas. Delizas mafras. ¡Está ahí! Me voy a poner a contar las sagas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece sagas sin empezar. ¡Au! Bueno, de esas trece, leí cuatro. Entonces tengo nada más que nueve sagas sin empezar. De este video. Porque yo he conseguido más sagas. O sea. Una, dos, tres. Tres. Me parece. No. Cuatro. Cuatro. Cinco. ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué soy así? Dieciséis. Siete. ¡Ay, Dios santo! Ocho. Nueve. Diez. No, mejor dejo de contar. Porque después voy a hacer de vuelta el video este. Pero... Bueno, la verdad que... Tener que nada más... La verdad es una vergüenza. No tengo forma de justificarlo, gente. Esto es una vergüenza. Y adelanté el video porque si no se iba a hacer muy largo. De esas cuatro sagas empezadas, terminé... Dos. Con opinion words. Honestamente. ¿Qué sé yo? Vamos a este... Vamos a sufrir. La primera parte me la voy a saltear. Porque son de sagas que no voy a seguir. Bueno, todo el mundo en mi casa está haciendo ruido. Así que les pido mil dis. Escuchan ruido del fondo. Pero bueno. Es el único momento que tengo para grabar. Hola, gente. ¿Cómo andan? Vamos a hablar del mínimo detalle que están mis bibliotecas hechas pedazos. Porque saqué todo. O sea, ahí había sacado todo. Era un caos arriba de mi cama. No, no. Ay, Sofía, terminada la sagas. Te lo pido, por favor. Bueno, espero que anden muy bien. Y yo les doy la bienvenida a esta vez a mi canal. Y este video que es una réplica del que hice en el 2018. Pero en este caso me voy a crear pegas cosas que yo no. Porque ese video. Que alguien me tendría que haber dicho que gritaba como el culo. Y que además hablaba mal. Porque nadie me dijo nada. Y cuando me volvió a la mi vergüenza. Es en el que... Las sagas que tengo en medias y que quiero continuar. Bueno. Esta es la versión 2020. La que les digo todas las sagas. La que les digo en medias. Tengo a medias las que quiero continuar. Y las que no voy a continuar. Porque ahí ha habido un par de cambios ahí. La Sofía ha madurado un poco. Entonces, bueno. Hay que hablar de todas las sagas que tengo. Sin terminar. Que honestamente estoy viendo la pila en mi cama. Y tengo una parma más. O sea, no sé cuánto va a tardar. Bueno, primero voy a hablar de las que no tengo en físico. Porque va a ser más fácil. No tengo tantas sagas. Vamos a ver. No me acuerdo nada de este video. Esa no la sigo, obviamente. Después otra saga. Que es una dublogía. Que me acuerdo que me compré el libro. Porque lo vi que estaba a mitad de preciosa. Sofía, dejá de comprar el libro solamente. Porque está en baratos challenge. Nunca más cambié. Ay, mi amor. Tendría que pasar esta parte. Pero no me acuerdo ni siquiera de las propias sagas. Y no iba a seguir. Esta última lágrima de Lauren Kate. De esta sí me acordaba. Horrible. Sofía, hablás mucho. ¿Por qué nadie te dice que hablás mucho? No. Sigo me lo han dicho. Pero lo ignoro en realidad. Bueno, la siguiente es After. La noto. Ok. Sí. Amito. Y After. Dejá de trabarte. Ah, por cierto. Le pregunté a una amiga si me podía espobilar todo el cuarto de After. Y lo hizo. Y la verdad que menos mal. Porque la cantidad de cosas que me he enterado. Qué horror. No, no. Qué horror. Qué horror. Dios. No, no. Menos que nunca más la seguí. Y no pienso en leer ni los espinos. Ni nada. O sea, ni he visto la tercera película. Imagínense. Qué... Ah, sí la única que cuando está en YouTube se le adelantan pedazos del video. Como que me lo acaba de hacer. Es como que por qué me adelantás y el sonido sigue igual. Te odio. Pero si va a verloce nada más que en la computadora. Qué bronca que me hagas. Bueno, ahora pasamos a las alas que tengo y difícil. Oh boy. Oh boy. A continuar. Creo que dije una que no voy a continuar y las otras. Continuar los libros está bastante complicado. Así que ahí se quedarán en stand-by no sé cuánto tiempo. Porque no cumplí. La primera es una trilogía que me acuerdo que Nelson me regaló el segundo. Ah. Por el caso de una segunda yo me tuve que borrar el primero por internet. Porque no podía concederlo acá por ningún lado. Y es la trilogía Mailand de Elena P. Melodía que está como está un poco oscuridad. Y ahí se va a quedar. Sin terminarse. Porque no soy italiano. Entonces nada. Ya empezamos mal. Esa no cuenta. A todos me lo mando. Yo el primero me pareció genial y espectacular. El segundo me pegué. Y era un bolio más grande de mi vida. Y tienen blog para los dos. Y estoy hablando de la trilogía Dragory. Escrita por Ben Anderson. Esta Lison Hall. La estoy vendiendo. No la voy a seguir. Bueno, ya seguimos. Estás igual. Bueno, ya empezamos con los casos de que no tengo forma de conseguir los libros. Es así. Porque el primero es mística. No. La magia que está escrito. Y no la seguí porque nunca más llegaron los libros. Una bronca me da esto. Empezás trayendo las hadas. Seguí trayendo las hadas. No me importa que no hagas plata. Tráelas igual. Hay gente que las quiere seguir. Concha. Sus madres me hacen re enojar. Uno me lo haré medio rápido. Otro tardé bastante. Y no sé por qué me colgué. Continuí lo honesto de los libros que me encantaban. Uno sí les tenía las regalas de otro. Me dijeron que el segundo la re baja. Entonces me dieron medio miedo. Y no sé qué hacer. El primer caso es Magonia. Recolviendo a buena gente. Y generalmente hablé de este libro. Ese yo lo trato como un autoconclusivo. Creo que se me pagó el caliparzo. Qué raro. Lo trato como un autoconclusivo. Porque como me... No me llama a seguirla. Pero aguante la portada. El segundo es... Recolviendo a Rachel Hawkins. Y más parte de la... Colgué mal. Está acá. Está... Está ahí. Como que no tengo ni siquiera ganas de deshacerme del libro. Porque me gustó muchísimo. Pero ahí está. Y me parece que ahí va a seguir. Literalmente sigo siendo fiel a lo que dije en este video hace... Un año atrás. No lo puedo creer. Bueno, en este caso me ha metido miedo. Literal para seguir la saga. Si me ha salido un tercero, nunca me interesa si salió o no. Es que este es el segundo. Lo tengo en mi wishlist. Pero... No sé nada. Están dando la diabólica. Es verdad. Estaba este. Ah, me reolvido, gente. Estas son sagas. Me reolvido. No, no la seguí. La quiero conseguir los libros. No sé en qué momento. Porque nunca son prioridad. Y salió el tercero. Pero solamente conozco a una persona que los haya leído. Y ni siquiera están los redes. O sea, nada que ver. Pero... Uh, me reolvide. Nada. Sigamos, sigamos. Esta parte se ignora. Estoy sacando la tanda, che. Me olvidé de que hay un caso. Que todavía no sé si quiero seguir leyendo la tuología. Mira o no, porque tú no seas de felicidad. Si se trata de la misericónea del cuervo de Marvel, el overstex. Estoy pensando seriamente en preguntarle a alguien que me spoilé. Porque la verdad que... No. No. Es más, si yo fuera por mí también me daría el libro. Pero fue colaboración. Entonces una no puede hacer eso. Porque la verdad que no me... No me llama. Honestamente. Venimos como el ojete, gente. No sé. No sé. Esto viene muy mal. Bueno, estos son casos de sagas que quiero seguir, pero necesito conseguir el siguiente libro. ¿Por qué voy hablando por 17 minutos y todavía no terminé? O sea, odio esto. La cuestión es que el primer caso es de esta saga que empecé este año y que la venía pateando porque... No sé por qué en realidad, pero la verdad que me re-gustó. Es que estas sagas fueron antes. Otra saga que no seguí. Tendría que ir llevando la cuenta de las sagas que no seguí. Literalmente no seguí ninguna. Sacando de lado las que dije que no iba a seguir en el video. Esas no cuentan. Pero... No, no vengo siguiendo ninguna. Yay. Friendly Reminder, por favor, recuérdeme en los comentarios que tengo que leer puro. Porque está dentro de mi reto de los dos amigos recomiendan. Entonces, antes de este año lo tengo que leer. Aunque me vaya a dejar medio morida por no sé cómo va a ser ese final. Porque me tía mucho miedo. Y yo quería por lo menos conseguir los otros antes de seguir. Pero nunca me pasa. Entonces, nada. Recuérdeme que tengo que leer puro. Porfa. Y llegan a esta parte del video. Y si no, me voy a dar cuenta. Los vigilo, los vigilo. A ver. Caso. Yo quiero seguir lo anterior. Porque además de que pasa loco. Quiero seguir lo anterior. ¿Qué es la última dinastía de Hernán con usted? Me recolgué con esta también. Me recolgué el autor. Me dejó de seguir. Yo también. Bueno, listo. Chao. Una parte. Porque está medio cerrado como autoconfusión. Pero yo necesito la segunda parte. Y es que es la maldición de la unijón. Ay, sí. No, antes mucho. Es una bronca. Nunca más le avisaron de compús que lo iban a traducir. Es como, are you kidding me? Otra más. No, no, vengo. No, no. Me doy vergüenza ajena. Me doy vergüenza ajena. Y esta tengo que sentarme y releerla. Y conseguir el último libro, pero para ayer. Ya sé cuál es. Ah, no, esta no es. Que el primero es de streamer. Y el segundo es de divine. No, ni siquiera los leí. Estábamos muy mal. Bueno, y acá ya vamos con lo último. Que son casos de estas que quiero seguir. Pero tengo que releer el primero. O tengo que seguir consiguiendo los demás. Y después está el caso de los que tengo las continuaciones. O me están llegando. Pero también necesito releer. Y necesito que me llegue ya. Pero también hago este video. Como para cuando la Sophie Futuro lo ve. Y le va a mirar. Y le dice, está parado. Pasará en algún momento. Porque ya literalmente vamos, ¿cuánto? 17 minutos. Y no seguí ninguna. Horrible. Ya me da vergüenza que es Ven para acá. Bueno, ya sé. Ven para acá a mí es un tema muy complicado. Pero ¿saben qué? Me pone muy contenta que conseguí lo del segundo, tercero y cuarto este año. Y que lo voy a poder seguir. Which makes me so happy. Porque por lo menos hubo un avance. Conseguí unas continuaciones, gente. No me pasaba hasta el momento. Ana, déjenme. Yo estoy feliz con este caso, ¿ok? Lo que estoy consiguiendo de a poquito y de a poquito. Porque es en Ember in the Ashes. Está el último. Está el último. Este también conseguí la última parte. Bueno, por lo menos no los habré terminado. Pero conseguí la última parte. Entonces puedo estar lista para hacer el binge watch. Pero Ember in the Ashes me da un cagazo. Que ustedes no se hacen ni idea. Voy a necesitar terapia después de leer esa saga. Pero ¿saben lo que es el primero? Ay, no. No sé si estoy preparada mentalmente para enfrentarme a eso. Bueno, es otro caso de no saber que no sé cuándo o cuándo me han conseguido los libros. Pero la necesito y yo estoy leyendo el segundo en este momento. Es como que la estoy siguiendo. Stop in the Ashes report de Terry Maniscalcos. Nunca me senté a conseguirlo. Los filmas están re caros. Dios, qué vergüenza. Encima me re gusta esta saga a mí. Con este caso me da vergüenza. El primero lo leí en el 2017. Ya sé cuál es. El segundo me lo regaló mi hermana. Ya sé cuál es. Pero nunca pude conseguir estar cero con prioridades. Y se va hablando de... Conseguí el último. Lo conseguí después de cuántos años ya. No tengo ni idea, pero lo conseguí. Y mi parata ella me dijo que lo iba a releer conmigo. Así que la tengo compañía. Cuando se me antoje poder terminarla ahí. Pero ya está. Ya está acá. O sea, el avance es que está acá. Lo que más me importa. Tofía, hazme un favor y ponételo una vez. Los dos que siguen vendiendo van a ser lo mismo. Tengo que conseguirme la segunda parte de la saga. Pero bueno. O hay uno que está viniendo. Que es la continuación de Adorko, lleno de magia. No la seguí, pero tengo las dos continuaciones. Me costó una banda con esta continuación. Me pesaban en un huevo y la mitad del otro. Para el HUB DEM. O sea, es un avance. Creo que en este momento estamos midiendo. A ver si conseguí los libros en vez de a ver si terminen la trilogía. Porque tú miras eso. Y después el otro caso es con Tina. O sea, ya va a ser. No, ni pensé. Está en mi wishlist. Pero ni la pensé. Todo mal conmigo. Bueno, lo cuesta me da vergüenza. No, 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 faltan tres, faltan tres. Ya termino, ya termino. Pero el tema es que yo tengo que seguir con la trilogía de Villers. De Villers. Porque el Villers. Yo soy una de mi viejo. En casa que la vengo recomendando con Tori desde que salió más o menos. Porque a las dos nos encanta. Y encima hemos leído el primero juntas. Y ella me está esperando para que me llegue a mil terceros. Y lo podemos leer. Estoy hablando de Fury. Bueno, de Fury. Le esperan que este es el primero. Este es el segundo. Al fin. Terminó una saga. Dios. 21 minutos para hablar de una saga de que al fin terminé. Pero era obvio que lo iba a terminar. No sé si después salgo hablando. No sé qué mierda. Bueno, lo último ya sé que yo la voy a leer. O sea, después de que yo filme esto. Dos meses después. La voy a leer. Porque van a ser muy interesadas de 2020. Porque es así. Estoy hablando de la trilogía de The Folk of the Air. De Holly. La tofía cuando esté viendo esto. Espero que ya lo hayas leído. Y que le tendría que darme cuenta. Que todavía no lo hayas podido leer. Nosotros consideramos que esta saga tiene una palma de amor por todos lados. Que lo gente haga calazo y del futuro y de la edición. Dos veces después de editando este video. Para hacer varias aclaraciones. La primera es que Lightbringer y la trilogía de The Folk of the Air. Ya están leídas. Así que dos de esas se pueden ir yendo. Pero las incluyo porque mi emoción es muy grande. La segunda es que yo me olvidé de dos sagas muy importantes. Que todavía no he podido terminar. La primera que la tengo en físico es Juegos Mentales de Iguestron White. Tampoco. Mismo caso. Y después el otro caso que yo me había re olvidado. Es que yo dejé a media la saga de los héroes del Olimpo de Rick Riordan. O sea yo leí El héroe perdido y El hijo de Neptuno. Pero nunca logré continuar con la marca de Atenea. Me lo habían prestado con 10. Pésimo. Me duele, me duele, me duele. Y se quiebra cala desde el 2. Yo acá estoy mirando de que también tengo otro caso. De una duología que no voy a seguir. Que tengo el primero pero si está enterrado bajo muchos libros me da pachorro sacarlo. Que es El bosque de los mil farolitos. No sé, me perdón. Y termine. Eran demasiadas salas. Y eso que hablé re poco de ella y de alguna no ni nada. Espero que les haya gustado este video. Si no me podían por hacer los videos tan largos. Y hasta acá llego esto. Bueno. ¿Qué? ¿Qué llegamos de conclusión a todo esto? Que soy una porquería siguiendo saga. Pero encima espero nomás. ¿Me cortás la grabación? Cortame la grabación. Dije. No, no. Me da mucha vergüenza. Yo ya sabía que yo me venía sujeta a la vergüenza. Después de hacer este video. Bueno, vamos a acomodar. No se cuenta. No le pienso hacer cosas actualizadas porque ya está bastante largo el video. No sé cuánto tardaré en editar esto. Sepan que la lista de sagas para empezar avanzó. Y la lista de sagas por seguir también avanzó. Pero me parece que si fuera a hacer el update de los libros que tengo que seguir. No metería los que ya metí acá. Porque bueno, ya como que ya vieron el update. Literalmente las únicas dos que leí fue las dos que avisé ahí. Dios. Lo bueno es que por lo menos conseguí avanzar con tres sagas. Con los libros correspondientes. Lo cual yo para mí es un win. Y terminé dos sagas. Seguí con dos. Avancé con los libros de tres. Y de la que ya terminé dos. No me andan las cuentas. Pero sepan de que estoy pasando mucha vergüenza en este momento. Y la verdad que la estoy pasando muy mal. Necesito que alguien me mantenga así como diciendo. Che, dale. Sofía, termina las sagas. Porque la verdad que me da mucha vergüenza. Y lo más gracioso es que. Ah. ¿Podría hacer un boxe en acá? Esperen, esperen, esperen. Gente, yo tengo este unboxing acá de Book Depoké. Yo nunca he hecho como así como un unboxing oficial. Porque siempre son como así nomás. Pero la cuestión es que este es un libro. Que va para la lista de sagas que tengo ahora que arrancar. Porque obviamente que este va agrandando. Pero este es un libro que yo no pago un peso. Ya aviso. O sea, fue colaboración de Book Depositorio por una campaña que hicieron. Ay, Dios santo. Es muy lindo. Es muy lindo. Es que... ¡Ah! ¡Eh! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren lo que tengo! ¡Es el libro de mi película favorita! ¡Es muy lindo! ¡Ew! Tiene ilustraciones incluso. ¡Está muy bonito! ¡Es muy precioso! Yo ya sé que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de la película. Como que se ha basado en los nombres y la invitación nomás. Pero... ¡Ew! ¡Ew! ¡Es muy lindo! ¡Ah! Miren gente, tiene una banda de dibujitos. ¡Me tengo que hacer a la idea de que no va a ser igual que la película! O sea, tiene una banda de cosas. ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! Pero de todas formas me emociona demasiado. Me emociona mucho poder tener este libro y ver en qué se inspiró. También porque ya saben que en algún momento yo dije que iba a hacer un video recomendando libros con dragones. Así que ahí venimos. Pero no tengo lugar a los rojos y acá hay una nueva saga que tengo que completar. ¡La concha de la lor! ¡Ah! ¡No me siento maravilloso! ¡No me siento maravilloso! Me voy a poner por acá por el momento porque yo te voy a encontrar un lugarcito bonito. Pero espero que les haya gustado este video de que te recontra caótico. Que creo que se va a subir más o menos por la altura del aniversario del canal. No tengo ni idea. Nada, espero que se hayan divertido. Que la hayan pasado joya porque yo la verdad que me la pasé sufriendo. Y que nada, ya saben que lo que tienen que hacer. ¡Ah! Por favor, suscríbanse que me haría muy feliz porque esta caotidad. De este estilo caótico que acaban de ver. Es a diario en todos mis videos que subo todos los domingos. Y que yo le diría que se sufriban para más caos de este estilo. Dale me gusta si le gustó comentarme abajo. Si están en la misma que yo necesito a alguien que también tenga que leer una banda de sagas y que no lo haya hecho. Y si leyeron alguna y me dicen, ché, dale Sofía, léte, 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 mírate estas sagas. Me ayudaría muchísimo eso también. Seguirme en todas las redes sociales y compartirlo si creen que le puede gustar a alguien. Yo soy Sofía, también conocida como Lady Riel. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!